Una noticia que podrías haber predicho con los movimientos actuales de la industria musical internacional. Place Angels ahora forman parte del catálogo de artistas de Universal Music África. Vamos a analizar esta noticia desde dos puntos de vista. El primero, como si fuéramos miembros del equipo de trabajo de Place Angels. Sin duda, este es el paso más grande que han dado en su vida. Pues han conseguido llamar la atención de la compañía de entretenimiento más grande del mundo. Y ahora, tendrán un presupuesto mucho más grande para todos los proyectos que emprendan como Place Angels. Y además, muchísimas más puertas abiertas de par en par. Segundo, como miembros de la industria musical de Guinea Ecuatorial. Este es un gran logro, puesto que ahora, cuando esta gente consiga grandes éxitos, tendremos a todos sus seguidores buscando la música que hacemos. Lo que puede hacer que nuestros artistas firmen más contratos internacionales. Lo mires como lo mires. Esto nunca dejará de ser un éxito más del conjunto de los artistas del país. Nuestro consejo para ellos, que pase lo que pase, no dejen de trabajar. El entorno de las discográficas internacionales puede ser muy difícil. ¿Y qué consejo les darías tú a los Place Angels? ¿Y quién crees que será el próximo artista en firmar con una compañía extranjera? Ahora resulta que Spotify toma una dirección que va a dejar a muchos con el culo al aire. Pues como SoundCloud, los artistas ahora podrán subir su contenido directamente y sin la intervención de ningún tercero. Esto, que ya hacen varias plataformas, responde al mercado de dos partes que ya anunciaron querían crear, y al objetivo de conseguir el mayor número de canciones posibles. Sin duda, una noticia buena, según el papel que juegas en la industria. Pero a muchos, les será difícil asumir la idea de que las plataformas digitales se conviertan en otro YouTube más. ¿Y a ti? ¿Cómo te afecta esta decisión de Spotify? Utiliza los comentarios para dar tu opinión y suscríbete al canal.